... Abrimos ahora una ventana a la cultura, porque son músicos, tienen menos de 25 años y el mismo sueño, formar parte de la Orquesta Joven de Andalucía. Más de 700 chavales se han presentado en Sevilla a las pruebas para las 99 plazas que la Hoja ofrece para su próximo periodo de entrenamiento. Nervios y anhelo en la sala de calentamiento al borde de la audición. Solo uno de cada siete jóvenes logrará entrar en la orquesta. Juan Ramón, flautista, es de los más seguros. Además de formación, la Hoja puede inyectarle la ilusión que como músico no encuentra en Cádiz. En Cádiz la verdad es que no está bien. El ambiente musical es escaso. En Sevilla hay algo más de ambiente, pero tampoco es una cosa excesiva. Desde hace 22 años, la Hoja ofrece a los músicos andaluces una plataforma de formación que, dice Irene, que toca la trompa, los conservatorios no les dan. Trabaja con grandes profesionales y es una orquesta que llega a un nivel alto en cuanto a interpretación y demás y es muy interesante para cualquier intérprete. Con vocación profesional, la Hoja ha situado a algunos músicos andaluces entre los primeros atriles de grandes orquestas europeas. y Salud Galamayor se prepara...